Hola amigos de publicidad en redes sociales, amigos que les encanta la publicidad en redes sociales, amigos de Frank Medina, hoy vamos a estar hablando de lo que hemos estado veniendo a hacer este experimento con ads de otras personas que hemos encontrado, que nos salen, que nos persiguen en Instagram, vamos a ver lo que están haciendo, hemos estado presentando varios, verdad, con diferentes calificaciones, hoy vamos a presentar uno que podemos ver que es muy bueno y vamos a ver por qué, entonces estas son de propiedades en Cabo San Lucas, entonces vamos a ver lo que me salió, vamos a ver lo bueno, lo malo, lo feo, lo que se puede mejorar, pero en general este me parece que es uno de esos sitios que venden muy bien y ahorita les voy a decir por qué, entonces vamos a empezar con el ad, vamos a correrlo, y aquí verdad, pues estás viendo, no sé qué, estaba viendo Chihuahuas o no sé qué estaba viendo y de repente me salió una propiedad ahí en los cabos, y entonces dice contactos, entonces está en una propiedad, dice contáctanos y lo que dice ahora fue abrir, verdad, lo que está abajo para ver qué es lo que nos dicen, y ahí está, verdad, entonces tiene 83 likes, tiene aquí, verdad, dice aquí casa nido del mar, 1.950.000 dólares, DMOS, direct messages for more information, cabossell.com, entonces aquí tiene lo que todos deben estar haciendo, si tú vendes propiedades en una zona, pues que debes enfocarte, es muy raro a veces por decir encontrar propiedades de un lugar que se venden en otro, entonces esto como que no da mucha confianza y eso provoca mucho el bounce rate, y ahorita voy a decir por qué, entonces si te das cuenta, ahí puedes aprender, tú debes hacer lo mismo con lo que es tus hashtags, ellos no están exagerando, la otra cosa que te recomiendo, no usa los mismos hashtags para cada anuncio, porque te lo va a penalizar, ya sea Instagram o también TikTok, entonces no usa los mismos hashtags, vele cambiando, pero ahí está, verdad, Luxury Living, Real Estate México, y pues como son casas de un millón de dólares, verdad, entonces quieren salir exactamente, verdad, también cuando empiezas a anunciar, ahí son los hashtags, ahí es donde se va a ir, verdad, entonces ahí está Baja California Sur, Real Estate in Mexico, Luxury Living, Million Dollar Homes, entonces ellos están, como decíamos, la casa, ya dándote el precio, esto es lo que hace que decíamos, que un buen anuncio, entonces debe correr a los malos clientes, debe correr a los que no tienen dinero, la otra vez por ahí alguien, verdad, me puso, ahora es un clasista, no, la gente es clasista, yo nada más estoy diciendo lo que tienes que hacer cuando tus ventas son de dos millones de dólares, que son muchísimos millones de pesos, entonces aquí podemos ver que se van a lo que es el cuello, ellos no andan por las ramas, ellos quieren solamente personas que puedan pagar, y por eso ponen estos hashtags como Luxury Living, verdad, y también ese de Million Dollar Homes, Cabo San Lucas, es un lugar que, pues era barato hace unos 50 años y ahora está caricisísimo, vamos a ver que más hicieron bien, la foto es bonita, verdad, y también si te das cuenta, tienen ahí un contacto en rosa, yo lo hubiera puesto en amarillo, ahí sabemos que amarillo es, sigue, hazlo, no seas cobarde, verdad, apúrale, y entonces aquí ya se abre lo que es su website, y vamos a ver entonces lo que hace bien, esto que está arriba, amigos y amigas, cuando tienen un bounce rate muy, muy bajo, eso quiere decir que cuando abre lo que es el sitio de internet, no ve relación con lo que estás anunciando, es decir, este, la última vez presenté una, un sitio de propiedades en lo que es este Valle de Bravo, que tenía un nombre de la empresa, y nunca decía, verdad, este, pues donde era, hasta la última hora que se veía que era una dirección, entonces la gente se enamora mucho de lo que es su marca personal, y la gente no quiere comprar tu marca, ellos quieren comprar casas de descanso, entonces enfócate a la propiedad que tú vendes, y si, lo que puedes hacer es también comprar lo que es el nombre del dominio, verdad, que diga el nombre de la zona donde estás vendiendo, nada más lo usa para esos anuncios, tú sigue con tu marca, lo que recomiendo entonces para subir, verdad, que tengas mejor tiempo de estar viendo ahí, verdad, y que no tengas tanto bounce rate, quieres que la gente esté en tu sitio el más tiempo que se pueda, pero al mismo tiempo el propósito que debes tener es que la gente, por lo menos le dé, pues un like, verdad, ya sea, ya de perdida, a tu, a tu red social, que no te lo recomiendo mucho, pero pues ya de perdida, verdad, sea una acción que tengas, por lo menos eso, pero lo más importante es que tengas su email, verdad, entonces el email marketing, aunque han pasado muchos años de que han existido los emails, ya casi 20, no casi 30, verdad, cuando empezaron los de Netscape y otros, verdad, o los de AOL y todos esos, pero son bien importantes para las personas que venden, entonces tú quieres tener todo, verdad, su email, después quieres que te pasen su WhatsApp, luego quieres su teléfono, así que quieres que sea algo que tú lo estés metiendo a un embudo de ventas, entonces por eso este sitio ha de tener, este, un bajo, verdad, bounce rate, o un porcentaje de rebote bajo, porque la gente llega, dice cabo home for sale, verdad, quiere comprar una casa en los cabos, es específico, entonces la gente sabe que va a encontrar información acerca de los cabos, aunque parezca estúpido, verdad, no lo es, la gente cuando ve el sitio, el nombre de dominio, con este, lo que está buscando y con lo que estás prometiendo, la gente se queda más tiempo, y eso está probado, desde que empezaron las herramientas de análisis, que yo empecé a aprender esto, hace muchos años, como en el 2010, comprando ese libro de Google Analytics, ahí aprendí todo eso, entonces ya muchos años, y no cambia, verdad, la gente ve eso y le da confianza, el siguiente es cabo, simple y the best place for life, to enjoy life, entonces, ahí dice que son los cabos, otra vez, verdad, están vendiendo estilo de vida, está metiéndote en el subconsciente, la idea de vivir, ¿dónde? en uno de los lugares más hermosos de México, que son los cabos, verdad, mis lugares favoritos, cabos, verdad, Vallarta, también este, Cancún, y todo esto, entonces, cabo for sale.com, the best real estate website en cabo, entonces, ya están diciendo, quién sabe quién lo avale, pero por lo menos, están diciendo, que es el mejor lugar, para que tú compres bienes raíces, y después, lo que quieren ellos, es que estés más tiempo en su sitio, y entonces, dice, houses, condos, and land, o sea, casas, condominios, y tierra, o terrenos, y si te das cuenta, entonces, lo que quieren es que vayas al sitio, y empieces a dar click, estés gastando lo más que se pueda, en el sitio, verdad, por eso, el porcentaje del bounce rate, lo puedes conseguir con, Google Analytics, o también, con el pixel de Facebook, y te das cuenta, si este, si la gente duró, cuánto tiempo estuvo en tu sitio, y también puedes saber, en qué punto, ellos abandonaron el sitio, para saber entonces, que puedes cambiar, la diferencia del otro sitio, era un sitio, que no te decía nada, te decía, verdad, este, te invito a que lo veas, fue el anterior, decía, este, el beneficio es de tener una casa, de fin de semana, o en el campo, vas a la página, y no te decía nada, este, tampoco se llama, verdad, vida en Valle de Bravo, propiedades en Valle de Bravo, o algo, verdad, que te diga, por lo menos, este, este es el lugar, que tú quieres vivir, si te das cuenta, entonces, esto lo logran, y quieren más, verdad, están todos los links, los Cabo, Cabos, Cabo, San José, esto les ayuda, verdad, para lo siguiente, que es lo que todavía muchos, pues piensan, que ya no funciona, pero en realidad, si funciona, lo que es el SEO, verdad, la optimización de motores, desde búsqueda, o el Search Engine Optimization, estos, son cosas, que todavía funciona, por eso están metidos, ahí esos, para que la gente, cuando esté buscando, sitios en internet, entonces, este sitio, sea uno de los número uno, cuando están saliendo, entonces, si eres agente de bienes raíces, y todavía no tienes, una estrategia de SEO, estás perdiendo muchísimo tiempo, y muchísimos clientes, así que es bien importante, ya que después voy a mostrarte, lo que son las estadísticas, de que la gente confía, todavía más, en el buscador, de lo que es Google, o el de Bing, o el de Yahoo, confían mucho más, en estos buscadores, que en lo que es, las redes sociales, así que esto es nomás, para que lo aprendas, luego voy a sacar un video, ¿verdad?, completo, de todas estas estadísticas, para que tú lo veas, entonces, aquí dice, everyday people decide, a week, o sea, que cada año, la gente que va a los cabos, dice, dos semanas, no fue suficiente, ¿verdad?, entonces, por los pasados 20 años, se ha convertido, de una, fishing village, o sea, de una, ahí aldea pescadora, o de pescadores, a una, un destino turístico, ¿verdad?, renombrado a nivel mundial, con un clima perfecto, escenario espectacular, que es muy bueno, para la familia, y también tiene acceso, ¿verdad?, a los resorts, ¿verdad?, dice, de los cabos, y cabo real estate, entonces, ahí te está diciendo, todo lo que hizo, o sea, te está vendiendo la idea, de los cabos, ¿verdad?, es muy bueno esto, dice, no, you no longer have to sold the web, o sea, no tienes que andar, buscando en todos lados, por casas, este es el sitio, que tú tienes que ver, para ver los mejores, ¿verdad?, este, propiedades, en lo que es, dice, just click on the search links, on the menu, este llamado a la acción, es un poquito vago, pero si te ayuda en algo, te ayuda que la gente, está leyendo, está haciendo algo, en el sitio, y entre más tiempo pase, es bien importante, por eso también, ¿verdad?, muchos recomiendan, tener ahí como un pop-up, que cuando la gente, ya gastó un poquito, nada más le digas, no así completo, que tape el sitio, y no los dejes, sino, abres, ¿verdad?, lo que es el pop-up, y entonces, le digas, ¿verdad?, descarga, los siete errores, que debes evitar, para no terminar tu dinero, ¿verdad?, o no ser víctima, de un escándalo en México, ¿verdad?, los siete errores garrafales, que americanos cometen, al comprar casas en México, cosas así, que los espanten, y que entonces, los metan, a lo que es tu embudo de ventas, este embudo, entonces, tú vas a tener, una autorrespuesta, un CRM, según tus posibilidades, y entonces, ¿verdad?, que no es muy caro, por 15 dólares, puedes conseguir uno, cualquiera de los dos, y entonces, tener ya un seguimiento, que cuando la persona llega ahí, tú le das lo que le prometes, la metes al sistema, y cada semana, le estás dando noticias, por medio de tu email, esto te va a bajar los costos, porque estar haciendo publicidad, en redes sociales, cada vez es más caro, y entre más gentes tengas, en lo que es tu email, entonces, tú vas a poder, llegar a esas personas, y darles noticias, cada semana, decirles, mira, fulano de tal, acaba de comprar una casa, está disfrutando, sacar videos, esto yo lo enseñé, todito, ¿verdad?, en un curso, de marketing, para atraer, este, americanos, aquí a México, ¿verdad?, están llegando, no van a dejar de llegar, y no hay manera, ¿verdad?, una señora un día, me dice, es que yo quiero que me vives, a vender estas casas, bla, le vamos a hacer una campaña, donde traiga gente, de Estados Unidos, que quiera comprar México, no, no, yo no quiero americanos, bueno, pues si los quiero o no, todos queremos dinero, todos queremos vender, todo el mundo quiere dólares, así que entonces, es lo mismo, y aquí, ¿verdad?, dice aquí, darle un click, y entonces, vas a ver las propiedades, por eso digo, recomendaría como un pop-up, o algo, que salga ahí, para que entonces, pudiera meter la gente, ¿verdad?, dice aquí, en today's competitive, en este, o sea, en el mercado, ¿verdad?, de los bienes raíces, es que está, muy peleado, dice aquí, o competido, dice, timing is everything, o sea, hacerlo a tiempo, dice, many of the best deals, on homes and properties, are sold, almost as fast, as we can listen to them, o sea, te están dando, lo que es scarcity, o sea, diciéndole, apúrate, ¿verdad?, este, te están dando un deadline, si ves una casa, apúrate, porque ahorita, se están vendiendo, como pan caliente, ¿verdad?, y si es cierto, ahorita que todo el mundo, se retiró, y vendió sus casas, en California, mucha gente, se está yendo a vivir ahí, entonces, las casas, se están volando, y se están vendiendo, como pan caliente, pero, esto se puede hacer, en todo el país, ¿verdad?, no solamente en los cabos, sabiéndolo, cómo ser, y yo sí lo sé, te lo puedo enseñar, podemos hablar, y yo te lo enseño, en asesoría privada, aquí, la segunda, es que ya están diciendo, journal newsletter, pero este es un llamado, a la acción, muy, muy bajo, pero esto no significa nada, o sea, dice, journal newsletter, newsletter de qué, ¿verdad?, o sea, todo el mundo sabe, que cuando dices, journal newsletter, te van a empezar, a llenar de spam, ¿verdad?, lo que es tu sitio, entonces tienes que, hacerlo mejor, el email marketing, todavía funciona, el problema, como cualquier medio, ¿verdad?, que ya se, han corrompido, se han usado, para todo lo malo, todavía el direct response, que es mandar literatura, folletos, trípticos de tu propiedad, a la casa de la gente, funciona, lo que pasa, que hay que hacerlo bien, la gente no sabe hacerlo, y por eso dice que no funciona, aquí dice, sign up and receive, al cabo, sell email newsletter, email newsletter, y entonces, si te das cuenta aquí, otra vez el llamado a la acción, aunque es dos, tres veces, es vago, y entonces, los colores que no debes usar, es el rojo, porque el rojo, le están diciendo, aguas, algo va a pasar, subconscientemente, el rojo significa sangre, significa, rojo, de stop, alto, detente, vas a chocar, es peligro, todas las, lo que son, este, anuncios, de lo que son, anuncios, decíamos, verdad, que son restrictivas, señales restrictivas, están en rojo, por esa connotación, tan fuerte en el cerebro, entonces, esto, no le va a ayudar, a que la gente, se meta más, sino más bien, hay que usar, decíamos, fondo amarillo, letra negra, eso es lo que funciona, se ha funcionado, por los últimos 10 años, y sigue funcionando, vamos a seguir hacia adelante, algo que ya me gustó aquí, que les decía, es que aquí ya salió un pop up, esto es bien importante, pero la gente, cuando no está lista, para hablar, no va a hablar, cuando ya está lista, esto depende, de la temperatura del cliente, esto es algo, que se inventó, en Estados Unidos, que te dice, a qué temperatura, está el cliente, cuán, cerca está de la venta, y entre más lejos esté, menos te va a hablar, entonces, hay que darle, una manera, que empiece a entrar, ese embudo de ventas, y entonces, tienes que hacerlo, con tu newsletter, pero darle algo más, debes darle, secret listings, eso quiere decir, foreclosures, cosas así, que son baratas, y que son de oportunidad, le llama mucho a la gente, entonces hazlo, también, eso es placer, mover el placer, el miedo, es decir, descarga la guía, que te dice, cómo evitar, being ripped off in Mexico, when you buy a property, o sea, cómo, cómo puedes evitar, ser, transeado, verdad, en México, por vivales, cuando compras propiedades, y aquí viene esta parte, que me gusta mucho, a este sí le voy a dar, muy buena calificación, aquí ya empiezan los testimonios, es lo único que faltó, verdad, decir arriba, testimonios, para que la gente vaya, y ella dice, verdad, que llegó a cabo, y después de, dice, after really hearing, about the horror stories, o sea, después de escuchar, y, verdad, leer historias de terror, de mucha gente, verdad, que ha engañado, a extranjeros, dice, Mike's professionalism, honesty, character, integrity, rose above all other realtors, I came in contact with, entonces, dice que su honestidad, y su integridad, hizo que entonces, la persona empezara a usar a Mike, en vez de los otros realtors, entonces, esto es muy bueno, esto habla muy bien, lo único que no hay foto, verdad, o sea, cualquiera puede escribir esto, y entonces, es mucho mejor tenerlo en testimonio, yo te suplicaría, que agarres a tu cliente, que le acabas de vender, si es esta persona, y que ella te lo diga, de viva voz, verdad, decir, Bill, Bill White, verdad, o sea, uno puede inventar, lo que son, este, todas estas cosas, verdad, entonces, el cuidado, muy probablemente, no están engañando, pero hay tanto engaño, en línea, que la gente debe ver, una persona, verdad, de viva voz, que esté diciendo, mira, acabamos de comprar esta propiedad, nosotros usamos a Mike, porque yo vi con otros, y me querían engañar, esta es una persona honesta, completamente, verdad, lo recomiendo, esta es mi casa, estoy feliz, y voy a retirarme aquí en México, eso suena mucho mejor, que cualquier cosa que escribas, verdad, el video mata, a lo que es el copy, entonces, siempre, verdad, arriba del copy, va a estar, lo que es el video, pero el video siempre, va a tener que tener un copy, dice aquí, New communities are springing up, everyday, entonces, están creciendo nuevas comunidades, así que, si estás buscando, dice aquí, construir, la casa de tus sueños, tu condominio, tu fracción, y también, tu propiedad, enfrente de la playa, o, no sé, la vía de tus sueños, Cabo San Lucas, Real Estate, dice aquí, que va a encontrarte ese lugar, entonces, si, si usa mucho copy, y eso es algo que ayuda mucho al sitio, verdad, por eso, le vamos a dar buena calificación, entonces, ahorita se la vamos a dar, entonces, otra vez dice contactos, y ahí está, verdad, lo que es estas dos cositas, para lo que es el email, Facebook, esto no te lo recomiendo, verdad, o sea, si ya estás aquí, no dejes que divagan, verdad, porque de Twitter, se van a ir a checar su Twitter, y ya se perdió el asunto, si los checas en LinkedIn, es un poquito más, este, formal, ahí los puedes seguir, comunicarte, pero Facebook y Twitter, por si no te recomiendo mucho social media, para estar en comunicación, cuando, o sea, cuando tú ya estás pagando, verdad, o sea, por hablarles, cuando te llegan, tú usas los hashtags, es muy diferente, pero cuando pagas por publicidad, quieres irte a la cabeza, y que la gente se meta a tu email, verdad, entonces, no que sea mal usar social media, es muy bueno, pero en general, ya que estás pagando, y usando social media, para meter tu anuncio, quieres que la gente la captures, y una vez que captures sus datos, entonces vas a empezar, verdad, a hacer el nurturing, que vas a empezar a criar al cliente, o sea, tratarlo bien, este, enseñarle, este, no sé, educarlo, para saber cómo tú vendes, y entonces tú puedes venderle mejor, entonces, bien importante, que tú lo hagas, y otra vez, dice, please browse my website for listing reports, o sea, otra vez, la sigue en mi sitio, no te salgas, contáctanos, lo que te podamos ayudar, y entonces, tú das información, pero cuando te digo, que des información, como de siete cosas, no des tanta información, tú nada más, da una paginita, no sé, de diez, cinco páginas, cuatro páginas, no más de diez, algo que ellos puedan leer en media hora, acerca de los cabos, que les dé más hambre, y a la misma vez, que tú te estés vendiendo, como la opción, para que ellos usen, y quemas a la competencia, entonces, todo esto, es una maraña, muy enmadejada, y muy enredada, verdad, entonces, es bien importante, que tú pongas atención, para que tú puedas hacerlo también, dice aquí, y aquí, dice, sinceramente, Michael, Nicole, este, cabo, y aquí dice, click here for directions, en cabo, entonces, vamos a seguir el sitio, sigue diciéndote, su nombre, lo único malo, es que no encontramos, su foto de él, no sé por qué sea, pero ahí sí convendría, ahora, para que la gente, ya te tenga confianza, aquí dice, estos, estos links, son bien importantes, porque te van a ayudar, te digo, que se reduzca, lo que es el bouncing rate, o el porcentaje de rebote, porque la gente, va a seguir en tu sitio, quieres saber, a ver, quiero ver, Cabo San Lucas, esto también te ayuda, todos estos, te van a ayudar, en muchas cosas, te ayudan en el SEO, a aparecer, en los buscadores, verdad, como Google, Bing, Yahoo, todos esos, cuando ellos pongan, a ver, Fidecomiso México, verdad, pues bien importante, todo eso, pero yo lo recomendaría, por decir, Fidecomiso México, es para alguien, que ya sabe, que no puedes comprar, directamente, si no tienes que hacer, un Fidecomiso, y que el Fidecomiso, toma tiempo, entonces, pondría ahí otro, que dijera, pueden los americanos, comprar Real Estate México, y entonces, llevarlos ese artículo, y otra vez, al final del artículo, suscríbete, para darte, esta información vital, para que no desperdices dinero, otra vez, descargarlo de testimonios, y mover el deseo, decíamos, verdad, AIDA, atención, interés, deseo, y acción, entonces, todo ese deseo, entonces, estos, estos son muy buenos, porque te van a ayudar al SEO, decíamos, a optimizar tu sitio, para que se encuentre más rápido, y todas estas son cosas, que tú puedes meter en tu sitio, si también, verdad, tú manejas casas de playa, que quieres venderlas, a norteamericanos, canadienses, este, y estadounidenses, entonces, Cabo Weather, quieren saber el todo, verdad, todo tienes que decirle, el financing options, o sea, si hay financiamiento, verdad, las misiones del Cabo, Cabo Real Estate Listing, todos los listings, Cabo Golf Courses, mucha gente que tiene dinero, le encanta el golf, y ya nada más, quieren retirarse, para jugar golf, los agentes, los Cabo Agent, dice aquí, Trip Purchase, a Second Home in Cabo, todo esto, verdad, es bien interesante, para que tú lo tengas, pero otra vez, cada artículo, llévalos otra vez, a cerrarlo, 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 acuérdate, siempre tienes que estar cerrando, 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 porque ya pagaste, por click, entonces, este click, que Judy, a él le costó, lo estoy usando, para fines, este, educativos, pero al fin y al cabo, ya gastó, y entonces, tú cada vez que gastes, quieres que la gente, llegue, verdad, entonces, es lo que tienes que hacer, Cabo, y primero usted dice, los Cabos, Palmilla, Cerencia, los Cabos, o sea, diferentes lugares, estos ya son para alguien, que haya ido allá, ya conoce el lugar, y quiere comprar, entonces, son para un cliente, ya caliente, pero si te das cuenta, decíamos, aquí está la temperatura, lo sigues moviendo, quizás ya lo estás viendo, que ese es el lugar, pero entre más información, la tengas, es muy bueno, decíamos, esta información, que está aquí, va a depender, de la temperatura del cliente, verdad, aquí dice, esto quiere decir, que alguien ya está tomando una decisión, está como al, no sé, del 1 al 100, como al 60, 75%, entonces, él necesita toda esta información, para hacerlo contigo, pero es cuando tú, tienes que caminar la competencia, y decirle, mira, tienes que hacerlo con nosotros, por esto, por esto, te vas a evitar todos estos engaños, este, bueno, o sea, cosas que, que sí pasan, que sí son reales, y aquí, si te das cuenta, la temperatura ya subió, porque ya es un lugar específico, que la gente quiere comprar, y aquí otra vez, verdad, que ya está el dueño, ahora sí, ya sacó su foto, una persona que, se ve, verdad, que está disfrutando la vida, está en shorts, así como la gente, quiere estar ahí, en los cabos, ahí está su número, para que le hables, a la oficina, su celular, y ahí está, verdad, la dirección, de su oficina de bienes raíces, ahí dice, email, Michael, entonces, otra vez, verdad, te está tratando de cerrar, pero dependiendo, si ya encontraste una casa, de seguro, verdad, que sí, lo vas a conseguir, y ya empieza otra vez, verdad, ya decir, los listings que hay, los lugares, y otra vez, los precios, algunos, algunos, este, agentes de bienes raíces, un poquito más sofisticados, lo que hacen es, no poner el precio, sino más bien, ponen precio, este, acercado, tal y tal, verdad, eso ya es, ellos lo hacen, para que tú te metas, o sea, que hagas el sign up, o sea, que te metas, de, ponemos tu email, entonces, puedas entrar al sitio, completamente gratis, y ver todos los precios, pero eso es para que, entonces, ellos ya tengan tu email, y empiecen la comunicación contigo, entonces, bien importante todo esto, que otros lo hacen así, verdad, sign in, y ahí está, entonces, vemos claramente, y aquí, verdad, está el pop-up, que dice, hello, may I help you, ver el que salió, por toda la, la esa, y ya aquí le doy, y ya sale, verdad, entonces, lo que quieres es ya, estar ahí, hello, how may I help you, y ahí está su único, a ser su esposa, y entonces, ya empiezas la comunicación directa, entonces, te das cuenta, el sitio está muy bien, el sitio rebasa los 8, 8.5, por todo lo que hizo, pero no alcanza el 10, porque su llamadas a la acción son vagas, a menos que ya la gente esté completamente interesada, en comprar, es muy bueno, se va a la cabeza, pero en general, si hay cosas que se pueden mejorar, y entonces, se puede hacer que la gente tome más acción, y no se deje ir, porque si alguien, ya está comprando casa en los cabos, entonces, y lo dejas ir, entonces sería muy penoso, dejar esas buenas comisiones, imagínate, una comisión de una casa, de un millón, o dos millones de dólares, es un dineral, así que amigos y amigas, hoy aprendimos cosas muy buenas, por eso, 8.5, alcanzó, este sitio, de Cabo for Sale, está muy bueno, y entonces, vamos a seguir viendo, después vamos a analizar, verdad, la social media, y de otras empresas, así que no se despeguen amigos, porque, les voy a seguir enseñando, cómo hacer crecer sus bienes raíces, como ya saben, asesoría, consultoría, comuníquense conmigo, por este medio, se pueden comunicar, por muchos medios, ahí les voy a dejar un email abajo, así que, su amigo, Frank Medina se despide, siempre, siempre deseando tu éxito, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!